¡Vengini! ¡Hard! Vizcarra, Esteban Vizcarra. F-I-Z-H-A-R-Dobé-R-A T-Empa de Buenos Aires, Argentina. Tangal, Ceblas, April. Se rivo, se me la en la Panam. Darío Mur, Lapan. T-Empa de Buenos Aires, de Lanús. Se carran PSG, ganada Neymar, Mbappé, a Messi que sanan. ¿Cómo se va a hacer la Panam? ¿Qué es el que se está haciendo en el mundo? Mi favorito es Messi. ¿Quién te gusta? La scuola en su casa, el que se está haciendo en el mundo. ¿Qué es el que se oye? Y Bandung. ¿Qué es el que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es el que se oye? A cada vez se ha hecho servida, se ha hecho boli. Eso es lo mejor, lo favorito de mi favorito. Después de Serbiyaya, lo degrado. ¿Qué es lo que te gusta de la familia? Ahora yo vi un poco, desde Corea. Y acá no hay más lamas, ya. Más si se empiezan, más si se empiezan. ¿Qué es lo que te gusta de la familia? ¡Hobby! 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 ¿Qué favoritas? ¿Qué favoritas? Semua Hazuka ¿Qué te gusta las regiones? ¿Qué te gusta de la familia? Letterman Tea ¿Qué te gusta de la familia? ¿Qué es lo que te gusta de la familia? Tornohon, sami-sami ¿Qué te gusta de la familia? ¡Fasfaris! Ahora de Argentina, despacito. Ya me haremos mucho favorito. Bienvenido, parto.